Música Me hirió el pecado, fui a Jesús Móstrele mi dolor Perdido, errante, vi su luz Bendí, comenzó amor En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Dovía a Jesús Y siempre feliz con el seré Sobre una cruz Mi buen Señor Su sangre derramó Por este pobre pecador A quien así salvo En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Dovía a Jesús Y siempre feliz con el seré Venció a la muerte Con poder Y al cielo se exaltó Confiar en Él es mi placer Morir no temo yo En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Dovía a Jesús Y siempre feliz con el seré Aunque Él se fue Solo no estoy Mando al Consolador Divino Espíritu Divino Espíritu Que hoy Me da perfecto amor En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Fue ahí por fe Dovía a Jesús Y siempre feliz con el seré En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Fue ahí por fe Dovía a Jesús Y siempre feliz con el seré ¡Gracias! 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 Al Señor yo le quiero servir, porque sé que Él me puede salvar Pues promete llevarme a vivir, donde siempre le pueda mirar He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe, en el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar ¡Suscríbete al canal! Todo lo que tendré que sufrir, esto no se podrá comparar Con la gloria que Cristo al venir, a su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está, preparada al que luche hasta el fin El Señor justo pues le dará, en el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar He peleado la batalla Señor, he peleado la batalla Señor He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Y también he guardado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Ya se acerca en el cielo la cosecha De los campos del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás Señor Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Ya parece que contemplo a mi Jesús Contemplando su labor, su labor Gozándose la semilla que sembró con alegría En mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Los graneros del Señor son muy hermosos Los contemplo con amor, con amor De los que los trabajaron y nunca se avergonzaron De los campos del Señor, del granero, del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo Por la sangre de Jesucristo A su granero yo voy A su granero yo voy Alabando al Señor con amor Por doquiera la semilla está siendo esparcida La cosechará el Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Del granero, del granero, del Señor Aunque en esta vida Por tener riquezas Sé que allá en la gloria Tengo mi mansión Tan perdida Contra las pobrezas De mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Así por el mundo Tengo caminando Pruebas me rodean Y hay tentación Y hay tentación Pero Jesucristo Pero Jesucristo Lo está probando Llevará mesado Hasta su mansión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Creso a cada raza El linaje humano puede impartirle plena salvación Una bella casa que echó por su mano fue a prepararle a la santación Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Ojarme y hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Ojarme y hogar Más allá del sol 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 Yo tengo un hogar Ojarme y hogar Más allá del sol 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 Yo tengo un hogar Ojarme y hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol A los pueblos todos, mediante y humano, Cristo quiere darle plena salvación. También una casa, para cada hermano, fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, bello hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, bello hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, bello hogar, bello hogar, bello hogar. No tenía ni una esperanza, gracias sublime es tu amor. Yo tengo un hogar, que hay un hogar, bello hogar, bello hogar, muy allá del sol. Tu sacrificio, por mí. Moriste por mis pecados, fueron cargados en ti. Allá en el monte Calvario Viste tu vida por mí Y aunque yo no lo comprenda Tú me has dado vida eterna Por eso vivo feliz De veras Señor No encuentro palabras Con que expresar mi agradecimiento Por tanta misericordia que has tenido para mí Oh Padre Hoy solo te puedo decir con todo mi corazón Muchas gracias mi Señor No tengo con qué pagarte Si se pudiera pagar Con todo el oro del mundo No lo podría lograr Mi vida te pertenece Tuyo es mi corazón Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias mi Señor Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias mi Señor Leemos en la Biblia de un rapto De la tierra a las nubes De la tierra a las nubes ascender Nosotros seremos los hermanos En aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad En gloriosa eternidad Aquí veremos En el dulce hogar más allá Aquí verea Enoch Moisés y Elías En la courses En la nueva Jerusalén No puedo describir la gran belleza de esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús en el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz en gloriosa eternidad Un canto se oirá nunca oído de mortal muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será en el encuentro celestial Con los ángeles en coro cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará, esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto ir al cielo a gozar la eternidad Habrá en el aire un encuentro con Jesús en el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz en gloriosa eternidad Un canto se oirá nunca oído de mortal muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será en el encuentro celestial Música 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 ¿Qué es mi amor? Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo ha leído A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia La corona de justicia ya está Preparada al que luche hasta el fin Que el Señor Que el Señor justo juez le dará En el día que tendrá que venir He peleado la batalla He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Y también he guardado la batalla 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 Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Amor, quiero darte gracias, amoroso y buen Señor. ¿Cuánto tiempo buscaste y mi vida encontraste? Ya no quiero nada más, solo conocerte más. ¿Cuánto tiempo buscaste y mi vida encontraste? Yo ya no quiero nada más, solo conocerte más. ¡Gracias! Quiero darte gracias por lo grande de tu amor. Quiero darte gracias, amoroso y buen Señor. Quiero darte gracias por lo grande de tu amor. Quiero darte gracias, amoroso y buen pastor. ¿Cuánto tiempo buscaste y mi vida encontraste? Ya no quiero nada más, solo conocerte más. ¿Cuánto tiempo buscaste y mi vida encontraste? Yo ya no quiero nada más, solo conocerte más. Gracias, Señor, porque cuando más solo yo estaba, cuando todos me desechaban y el mundo me daba la espalda, cuando ya no había en mi esperanza, tú llegaste. En tus manos me tomaste y con amor mis llagas curaste. Te doy gracias. ¿Cuánto tiempo buscaste? Te doy gracias, amoroso y su amor. Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Solo conocerte más Cuánto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más Solo conocerte más Solo conocerte más El poder del cristiano Está en la oración El que ora constante Vencerá en todo tiempo La tentación El poder del cristiano Está en Jesús Y Cristo nos dijo Orar siempre, siempre Porque la respuesta Es de la oración Si el enemigo caerá vencido Caerá ante tus pies Y en toda lucha Y en toda prueba Tú podrás vencer Si lloras ferviente Con toda tu mente Y tu corazón Las fuerzas del mal Querrán destruirte Y tú ferirte Pero no podrán Pero no podrán Si el enemigo Caerá vencido Caerán ante tus pies Y en toda lucha Y en toda prueba Tú podrás vencer Si lloras ferviente Si lloras ferviente Si lloras ferviente Con toda tu mente Y tu corazón Las fuerzas del mal Querrán destruirte Y tú ferirte Pero no podrán El poder del cristiano Está en la oración El que ora constante Vencerá en todo tiempo La tentación El poder del cristiano Está en Jesús Y Cristo nos dijo Orar siempre Siempre Porque la respuesta Es de la oración Si el enemigo Caerá vencido Caerá ante tus pies Y en toda lucha Y en toda prueba Tú podrás vencer Si lloras ferviente Con toda tu mente Y tu corazón Las fuerzas del mal Querrán destruirte Y tú ferirte Pero no podrán Las fuerzas del mal Querrán destruirte Y tú ferirte Pero no podrán Pero no podrán Sé, tú ferirte Teo, teo, teo Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar de santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Quieres ser salvo de orgullo y pasión Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer toda crueldentación Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder en mi Jesús Ven y ser salvo Ven y ser salvo podrás en su amor Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Hay poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Sentado en alta majestad Es digno del amor Al Rey de gloria y paz No es digno tal Y bendecida al inmortal Por toda la eternidad A Cristo coronar Señor de nuestro amor Al Rey triunfante El triunfo con su amor Y por su muerte de dolor Grande amor mostró A Cristo coronar Señor de vida y luz Con alabanzas no clamar Los triunfos de la cruz A Él solo a votar Señor de salvación Lo por eterno triunfante De todo corazón Hijo de iPhone Hijo de Dios S friendo Díome Dios es mi dulce salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostró donde suelte en tu amor, muriendo en tu cruz. Estoy triste y vuelvo en él, un solador y amigo fiel, un solador y amigo fiel es Jesús. Cristo es mi dulce salvador. Su sangre me compró, con sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal haya tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal haya tendré, con Jesús. Cristo es mi dulce salvador. Por él salvado soy, la roca del eternidor. Unidor en quien seguro estoy. Gloria inmortal haya tendré, con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal haya tendré, con Jesús. Gloria inmortal. Gloria inmortal. Gloria inmortal. Gloria inmortal. Cuando andemos con Dios Escuchando su voz Nuestra senda florida será Si acatamos su ley Él será nuestro Rey Y con Él vengaremos allá Cuando Cristo murió Nuestro llanto enjulgó Proclamarle debemos lo ayer Gozarás del amor de tu Rey Señor Si obediente le entregas tu ser Obedecer 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.